Y ahora sí, viajamos con la información a Ucrania, porque hay una investigación por parte de la inteligencia ucraniana que dice que Rusia planeó matar a Prigoyen, el hombre líder del grupo mercenario Wagner. De hecho, lo ha anunciado ya la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que asegura que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia planteó la posibilidad de matar al jefe del grupo Wagner, Prigoyen, tras el intento fallido de revuelta. De una forma u otra, todos los posibles intentos de asesinato no hubieran sido rápidos. Necesitarían tiempo para desarrollar propuestas apropiadas y llegar al punto en el que estén listos para una operación a gran escala, ha dicho el responsable de los servicios de inteligencia, Kirill Bundanov. Me gustaría enfatizar que esta es una gran pregunta que queda abierta. ¿Lo llevarán a cabo? ¿Se atreverán a llevar a cabo esta orden? Se ha preguntado durante una entrevista, justamente Kirill Budanov. Altman también reconoce a la agencia ucraniana de noticias Unian y ha reconocido que sintió gran regocijo cuando supo de los intentos de rebelión de Prigoyen, de los cuales ya ha asegurado Ucrania había recibido información previa. A pesar de aquel conato de insumisión, fue rápidamente sofocado. Budanov confía en que haya podido infligir algo de daño a las fuerzas militares rusas. No esperamos que el grupo Wagner aparezca en Ucrania como una entidad separada que realiza sus propias operaciones y creo que eso es muy importante. De esta manera, la inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano afirma que Rusia pensó en matar al líder del grupo Wagner. Hablamos de Prigoyen. ¡Suscríbete al canal!